Comparativo Focus contra Mazda A lo largo de nuestros 10 años de Auto Show TV, hemos realizado más de 1.700 pruebas de manejo de todo tipo. Y en esta ocasión, te mostramos el Ford Focus 2012, el cual lo venimos probando desde hace 45.000 kilómetros, y nos ha dejado gratamente sorprendidos. Y en esta ocasión, lo hemos enfrentado a otro sedán exitoso del mercado, el Mazda 3, del cual la marca ha colocado más de 50.000 unidades. Si estás pensando en comprar un sedán, estas son dos buenas opciones con estilos completamente diferentes. Por una parte, el Ford Focus, con un diseño europeo fabricado en Michigan, cuenta con líneas atrevidas y dinámicas, sin duda más orientado a competir con europeos como el Jetta. Su calidad es extraordinaria, sin duda uno de los mejores autos que Ford ofrece hoy en el mercado. Su chasis es rígido y la suspensión es medianamente firme, y es muy confortable para los malos caminos de México. En la otra esquina está el Mazda 3, un auto que ha sido bien aceptado en México por su combinación de deportividad y confort. Su caja de velocidades lo hace muy divertido de manejar, y su suspensión un poco más firme lo hace muy dinámico al estilo de su Zoom Zoom. Su diseño es japonés, pero no tan agreste. Los de Mazda, lo contrario que Toyota, también pensaron en los del otro lado del mundo. Sus interiores, también a su estilo, muestran tableros muy dinámicos y bien logrados en materiales y ensamblajes, y al paso del tiempo ninguno de los dos mostró ruidos en el interior. Sin embargo, el Focus cuenta con el sistema de comandos de manos libres, lo cual es muy cómodo para manejar, y por su parte el Mazda es accesible al conductor. En la prueba de aceleración, ambos destacaron por su caja de velocidades, pues aunque automáticos, la caja no les resta torque y aceleran de 0 a 100 en 8.9 segundos a 2.200 metros sobre el nivel del mar.